Habitantes de localidades rurales de José María Morelos lidian cotidianamente con la falta de sistemas de transporte hacia la cabecera municipal, en especial cuando se trata de emergencias médicas. La situación se complica, pues en ocasiones el costo del flete supera las posibilidades. Una de las principales complicaciones que enfrentan los habitantes es justamente las que están retiradas de la cabecera municipal, compartió José López, un habitante de la localidad de La Carolina. Explicó en su localidad la mayoría de la población se mueve en motocicletas, incluso para salir de la cabecera. En Peró, cuando se trata de trasladar personas enfermas, es imposible hacerlo en los velocípedos y en ocasiones deben acudir a otras localidades para ubicar algún propietario de algún auto o camioneta que se anima a hacerles flete. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.